Los diablos rojos del Toluca siguen muy interesados en poder reforzarse con el medio punta Leo Fernández de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la apertura 2021 de la Liga MX, sin embargo tendrían que poner una importante cantidad de dinero por él. De acuerdo con la información revelada por Juan Carlos Cartagena, el Toluca tendría que poner en torno a los 9 millones de dólares para poder contar con Leo Fernández y convencer a los Tigres de dejarlo ir. Según se detalla la información, los Tigres habrían recibido una oferta de 7 millones de dólares por el jugador de la MLS, por lo que el Toluca tendría que ir con más dinero que es lo que quieren los felinos por el Uruguayo. Por lo pronto Cruz Azul y Club América también estarían muy interesados en Leo Fernández y la máquina podría ser el más cercano a llevárselo, ya que Miguel Herrera quiera a Orpelín Pineda y podrían llevárselo a modo de intercambio. Por lo pronto a pesar de que Miguel Herrera lo tendría en cuenta con su proyecto, Leo Fernández y el propio club le buscarían una salida para que tenga más juego y sacarle una importante tajada de dinero ya que tiene mercado. ¿Y tú crees que el Toluca deberá pagar todo ese dinero? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.